muy buenas a todos aquí estamos sergio k y rbn en un nuevo vídeo de eFootball PES 2020 vamos con un entrenamiento con más de 100 jugadores y algunos repetido vale tenemos 100 mediocentros que hacía mucho tiempo que no juntábamos pues 100 jugadores de alguna posición y van a ir para Valverde que lo tenemos nivel 29 ya tenemos por ejemplo Gendouzi, McKennie casi al máximo y Gendouzi Jetson que son nuestros titulares por así decirlo al máximo luego Romario Baró está cerquita del máximo y también nos está gustando muchísimo pero Valverde ya que es un jugador que suele venir en muy buena flecha muy buena letra pues vamos allá además tenemos tres Dragowskis ahora iremos viendo vale vamos con los primeros 33 bolitas blancas aparte tenemos ya tirados convertidos unos 4 o 5 mediocentros más nivel 1 que no cabían en su momento y se tiraron así que convertimos ya vale aquí tenemos a Valverde habilidad no le pusimos pero bueno vamos a esperar después del entrenamiento si primero lo entrenamos y después vemos si se la merece o no vale pues ya están todos marcados los hemos calculado y le van a dar unos 16.000 vale poquito pero oye ya sube hasta el 34 veremos si multiplica algo que es lo realmente importante a ver cinco niveles se supone que sube vamos ahí 16.000 muy muy bien este entrenamiento por ahora recordamos que en la primera tanda son bolitas blancas ya ha subido pues casi 10 niveles subía cinco niveles 87 de media y hemos rascado cuatro niveles no está muy lejos así que si llega igual le damos a otro los que quieren si vamos con la siguiente tanda que ahora ya entrarán bronces y eso y vamos a ver qué tal se queda todo depende de si multiplica o no vale hasta aquí bronces blancas también alguna bronce que llegas 35 si incluso alguna plata mala por así decirlo convertimos siguientes 33 y vamos a ver la chetada si pega una bueno supongo que tendrá que ser muy buena no para que llegue al máximo de hecho yo creo que al máximo es imposible que llegue con esta tanda por mucho que multiplique aún así yo creo que se quedaría como a 34 niveles vale pues vamos a calcularlo vale va a llegar a 43 o sea no es una locura que llega al máximo no se multiplica de hecho le da 26.000 casi 27.000 o sea que si multiplica igual si es que hay muchos de estos que son bronces prácticamente pero le dan muchísimo vamos aquí en iglesia no que es uruguayo también vale de hecho son cinco niveles lo que sube igual que antes y si dobla en vez de subir cuatro tendría que subir tres vamos igual se queda al máximo vamos y no es pero a poquito no no ha doblado pero por muy poquito sí pero bueno se va a quedar a lo mejor a dos no a un nivel no llega 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 vamos al máximo nivel qué buena a ver y nos sobra las platas y oro sí que podríamos ahora veremos a quién se lo damos porque tenemos varios candidatos vale pues ya estaba al 29 sí que esperaba que llegara al máximo pero con todos claro con todas las tandas o por lo menos con la mitad de la que quedaba sí lo típico que en otras veces nos ha pasado no que con las oros y eso hemos podido incluso hacer como dos tandas sí pero eso estaba al 29 pero bueno el 29 no dejan de ser 30 mil puntos más o algo así tampoco es una barbaridad sí sí ya del 1 al 30 llega muy fácil en verdad vale pues valverde al máximo jugador que además pues la vida real nos gusta el pese muy bueno también y viene pues lo dicho con muy buena letra siempre mira cómo está la plantilla casi todos al máximo nivel sí es que son de bueno de esta semana de entrenar sí bueno falta ahí en papel de que piden demasiado bueno va a venir lo hemos empezado pero es que ni le hace falta vale pues vamos a ver no bueno íbamos a entrenar a otro medio centro con los que nos han sobrado pero vamos a guardarlo para el próximo entrenamiento a otro medio centro pues tener ahí más acumulado pues que si bolas plata bolas doradas o las bronce que han quedado que son más top claro tampoco tenemos uno fijo está por ahí almendra algún otro camavinga que nos gustaría subirlos también de hecho los acabaremos subiendo pero bueno no está mal guardarlos porque aparte de que se tarda en juntar pues oye si cae algún medio centro destacado o bola negra que queramos subir pues se agradecerá no subirlo más fácilmente así que pasamos ya a convertir a dos dragos que y vamos con ese entrenamiento con repetidos a dragos que muy buen portero y a ver si pega una buena chetada por lo menos a ver si se queda nivel 30 o pues sube hasta 44 así que no estaría nada mal venga vamos solo unos poniendo que le da 3000 ya sube hasta el 13 40.000 casi 17 algo más le ha dado 17 18 bueno casi 19 venga pues que llegue por lo menos mínimo al 30 como ha dicho el que venga a 12 niveles ahora pondrá que sube hasta el 23 con el repetido 21 ha chupado ya sí y eso que está 89 de subir ya un nivel vale pues vamos a ver si le da un poquito más bolita negra sí 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 al 30 llega y al 35 también también arriba no vale no pues no sigue al 36 y todo 35 casi 36 más chocas sí sí vale pues lo dicho muy buen portero a 9 8 niveles en verdad y otro de estos que bueno semanas y semanas también no por la fiorentina por la temporada que está haciendo pero si es un portero que bueno semana tras semana hace buenas actuaciones sí aquí lo tenemos vale pues se va a llevar habilidad por el momento estos dos es verdad se me había olvidado valverde que hay que meter la habilidad así que habilidad para dragovski patadón largo no está nada mal patadón por bajo ya la tiene o sea que bastante bien y valverde ahí te va especialista en penaltis no hace falta que los tires valverde le vamos a meter otro se la vamos a dejar que tampoco queremos aquí reventar todas las habilidades y vamos con el último entrenamiento del vídeo que va a ser ni más ni menos que a ibra no tenemos repetido pero si tenemos entrenadores de experiencia sí así que vamos a poner para subirlo al máximo con estos tenemos unos 90 mil creo que calculamos hace poco pero bueno vamos a meterle de estos y luego tenemos algunos que sobran por aquí vale pues le vamos a meter esos puntos de experiencia normales que no multiplican y luego le vamos a meter el delantero este joven promesa de la juventus coreano que la verdad lo estábamos sacando pero no creemos que lo vayamos a sacar unas veces y tenemos por aquí un puki que se sobró y llega hasta el 16 ahora mismo se quedaría en el 15 con 1700 que le faltan si multiplica un poquito puki badabadum y el coreano pues ya estaría venga vamos si no pues entraremos ahora a dejarlo margen pues ni idea no no eso te iba a decir yo la media si que la tiene del máximo nivel yo creo que si que llega eh venga hasta el 17 no 16 16 perdón ah pues no ha multiplicado nada 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 mira que era poco lo que tenía que multiplicar eh si 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 vale pues hemos convertido a otro coreano que teníamos de la juve y veremos si multiplica o no si no pues ya le damos 1000 y que sea lo que sea si pero bueno imagino que si vale 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 me he quedado como pues no lo sé pero claro eran 1700 y le ponía 2000 vale pues habilidad no le cabe no 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 le cabe aquí queda ibra al máximo de club selection buen vídeo de entrenamiento al final bueno dos al máximo dos al máximo y bueno dragowski no al máximo pero bueno a poquitos niveles si para estar desde el 1 así que nada vamos a dejar este vídeo por aquí como siempre dejarnos a quien habéis entrenado vosotros recientemente y cual ha sido el resultado suscribiros si no nos dais activar la campanita para no perder ni un solo vídeo seguidnos en Instagram como en Twitter dejadnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós